Mad type, might seduce your dad type I'm the bad guy Duh Y que griten los que están presentes Hoy va a bailarse el presidente Estoy tan pegado que no salgo de tu mente Quieren apagarme y yo no tengo fuente Pa' bailar no existe pena Este es el funk y si es candela De aquí nadie va pa' afuera Estos lo bailan en la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha, rompiendo Eflativa vente que mexica mente Quien está presente, las novinas se alienten Fica locona y se joga para gente Aparece y braelo Aparece y braelo Muevese Muevese Muevese